Comienza este avance, donde vemos que hay como un evento de la empresa, donde hay como un desfile de ropa, hay como una presentación, y vemos que Junha está bastante como nervioso y le manda mensajes a Shondoo para avisarle de algo. En realidad vemos a Shondoo, que está en su casa, limpiando, muy tranquila, y no escucha el teléfono. Al rato, vemos que a la madre de The Q la llaman por teléfono y ella sale a atenderlo. Vemos que Junha y Se-Hin salen detrás de ella, y vemos que queda observando todo esto el hermano de Tae-kyun Chan-myun. Vemos que Se-Hin quiere ir detrás de la madre de Tae-kyun para decirle lo de la relación de Junha con Shondoo, y vemos que Junha la frena y le saca de su bolso esa foto que ella tiene de Junha con Shondoo en el pasado, y este le dice que no quiere hacer esto. Vemos que Se-Hin le dice que igual lo va a hacer, y no le importa si no tiene la foto, y va detrás de la madre de Tae-kyun. Por otro lado vemos que la madre de Tae-kyun está hablando por teléfono con la madre de Shondoo, y se las ve las dos bastante animadas. Y a eso vemos que llega Shondoo, que se para frente a la suegra, y vemos que se arrodilla en el suelo, y le pide perdón a la madre de Tae-kyun, diciéndole que Tae-kyun no es el padre de su bebé. Esto deja muy sorprendida a la madre de Tae-kyun, y vemos que Shondoo queda entre lágrimas, y todo esto lo está viendo de fondo Fungha con Se-Hin. Y ahí termina este avance del capítulo número 32 de The Real Gascon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!